Carelli Ruiz, la famosa influencia regiomontana, se ha convertido en el centro de una polémica que ha sacudido las redes sociales. Tras los devastadores incendios en Veracruz, que afectaron más de 2.000 hectáreas y dejaron a miles de familias sin hogar, Carelli no dudó en extender su mano para ayudar. Pero lo que parecía una noble acción, rápidamente se convirtió en un campo de batalla de opiniones y críticas. Carelli Ruiz, conocida por su gran corazón y su influencia en redes, se lanzó a Veracruz en camiones llenos de herramientas, víveres e insumos para apoyar a los afectados. Documentando cada paso en sus redes sociales, la influencer mostró su compromiso y solidaridad con las víctimas de esta tragedia. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos su intervención. Mientras muchos aplaudían su labor, otros la acusaron de buscar publicidad y de estar vinculada a intereses políticos o de financiar la ayuda con dinero de dudosa procedencia. Las críticas no se hicieron esperar y algunos internautas llegaron a cuestionar la autenticidad de su generosidad, sugiriendo que todo era una estrategia para mejorar su imagen pública. Ante las acusaciones, Carelli no se quedó callada. Con un mensaje contundente en sus redes sociales, desmintió que su acto de generosidad fuera una maniobra publicitaria o que estuviera financiada por terceros. Reveló que invirtió más de 600.000 pesos de su bolsillo en menos de 24 horas para ayudar a los necesitados, desafiando a cualquiera a cuestionar su sinceridad y compromiso. Carelli explicó que su intención al documentar su ayuda no es otra que inspirar a otros influencers y personalidades de las redes sociales a tomar acción y devolver a la comunidad parte de lo que han recibido. Su objetivo es claro, presionar a las celebridades de Internet para que se involucren y apoyen a quienes los han elevado a la fama. La situación de Carelli Ruiz pone de manifiesto la compleja relación entre las figuras públicas y sus actos de caridad. En un mundo donde cada acción es juzgada, la línea entre el altruismo genuino y la búsqueda de atención puede ser confusa. Sin embargo, Carelli se mantiene firme en su misión de ayudar sin importar las críticas y los malos entendidos. La controversia alrededor de Carelli Ruiz nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la ayuda humanitaria en la era digital. ¿Es justo cuestionar los motivos de quienes deciden ayudar o deberíamos enfocarnos en el impacto positivo de sus acciones? Carelli, con su respuesta a los detractores, deja claro que su compromiso va más allá de las cámaras y los likes, radicando en un deseo profundo de hacer la diferencia en la vida de los demás. Yo soy Leslie Franco La Loba y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscame a mí en Instagram como lesly-loba y continuamos con más aquí nomás en La Mejor FM 95.5. La Mejor FM 95.5.